bueno a ver cómo puedo manipular esta fotografía vamos a ver no voy a hacer mucho pero voy a intentar a ver herramientas aquí este pues le voy a poner a top la nitidez también bastante nitidez muchísimo contraste a ver bueno pues ahí vale me sobra toda esta parte de abajo todo esto de aquí es lo que no no me gusta pero esta parte de arriba tal y como está pues sí que me puede funcionar y puede ser que vaya perfectamente entonces yo creo que así simplemente tal como está lo único que tendría que hacer porque estoy y por ejemplo esta parte de aquí no pintarla y pintar suelo esto lo dejamos con otra acuarela para otro día pintamos esta parte de abajo y hoy la de arriba a ver qué sale bienvenidos una nueva acuarela en la que bueno ya tenéis a la vista la imagen de la acuarela que vamos a hacer porque voy a hacer y es un contraluz en una ventana este es el dibujo y vamos a ver qué podemos sacar como veis la fotografía tiene una una fotografía inicial que manipulado un poco para exagerar los contrastes porque me venía me venía mejor y así es como empezó bien hay que dejar un claro muy importante aquí y el resto es bastante 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 oscuro entonces voy a empezar por la pared con un poco de azul ultramar azul ultramar y siena este siena que tengo no me gusta nada pero es el que tengo hoy y hay que usarlo bueno pues vamos a empezar por aquí en un tono bastante oscuro con cuidado de no meterme como me ha pasado ahí en sitios prohibidos seguimos por aquí hasta abajo y toda esta parte que es va a ser bastante oscura un poquitín de naranja o de rojo por ahí porque va a ser un poco más claro por esta parte bien sigo con los oscuros por aquí todo esto de aquí también y al llegar ya a esta zona empiezo con un tono un poco más claro juntando con el oscuro pero más claro aquí lo mismo y lo mismo sigo por aquí voy a cambiar el pincel y para manejar un poco más de agua voy hacia abajo un poco más de naranja le pongo tengo más luz abajo más naranja en este lado de aquí ahora diré por qué porque es que aquí hay una lámpara que si no me la cargo pues tiene luz un poco de azul un poco de azul bueno pues de momento de momento de momento un poco más de azul por aquí más oscuros y por aquí voy a intentar hacer el suelo ya que estoy aquí por lo menos una parte voy a poner unos azulejos que quizá voy a esperar un poquito porque si no va a secar mal no prefiero esperar un poco voy a levantar aquí un poquitín prefiero esperar pero si me voy a meter con esta parte una parte complicada que es esta que vamos a dejar aquí unas zonas un poquitín más oscuras pero más claras que todo lo que hay alrededor vamos a poner aquí todo esto y aquí al lado vamos a poner un color amarillento vamos a ver qué sale de aquí vamos a ver un color amarillento con más luz vamos a ver vamos a ver luego iremos iré rematando toda esta parte de aquí pero de momento de momento esto lo voy a intentar juntar sin meterme demasiado aquí vamos a intentar juntarlo bueno pues medianamente y esto no esto tiene que así bueno aquí estos amarillos muy claritos bueno pues ahí dejamos eso luego ya trabajar lo trabajaré un poco por aquí pues vamos a dejar unas luces un poco de luz y ya está bien y me voy a toda esta parte de aquí que es uy que se cae una gota lo estropeo todo que es importante es importante el ir haciendo todo esto que lo vamos a buscarle un color que me que me me seduzca me vaya bien para hacer la la ventana voy a utilizar creo uy que tiro el papel en el agua eso no está eso no estaba previsto un momentito bueno voy a continuar haciendo una mezcla de este amarillo con una pizca de violeta a ver qué del siena una pizca de violeta y una pizca de azul a ver que verdea un poco bueno pues no me disgusta demasiado agua plomas de amarillo pero las ventanas que lo que van a hacer es contraste muy útil después estas son las ventanitas que ahí se ve que hay voy a poner un poco eso es y aquí lo mismo unos palos más finos aquí y aquí voy a hacer la misma operación operación voy a hacer la misma operación ahora ahí aquí lo mismo y ya menos luz y estos palitos este también y este y este y este aquí arriba vamos a cerrarlo también voy a arrastrar aquí un poco de pintura esto es esto es más oscuro aquí voy a hacer lo mismo a ver si me deja bueno pues estoy juntando las dos partes aquí me deja un pelín sin pintar aquí me deja un pelín sin pintar tenía algún motivo que era este y es que aquí estas líneas finas, finas, finas pues las pongo ahí y ahora continúo bueno pues voy a continuar con esta misma con este mismo pincel tenía que haber borrado un poco estas líneas porque están demasiado marcadas y para mi gusto pero bueno luego pasaré por ahí otra vez intentando definir más esta parte estos están demasiado y tenía que haber borrado de este igual de este igual bueno voy a limpiar aquí porque me voy a meter con esta de la derecha que se ven un poco más más oscuros lo hacéis después con el cuidado que queráis pero de lo que se trata aquí en principio es de ver el efecto y este pues sí que lo vamos a ver enseguida ese de ahí bien aquí voy incluso a poner una línea en medio que sea la que parte esos esos palito que es de ahí un poco más oscuro también en esta zona no pasa nada y aquí también muy poquito pero que se note una pizca por arriba bueno pues ahí todo eso me falta aquí este oscuro que luego lo daré y me voy a meter un poco con los las personas que tengo por aquí entonces este señor de aquí lo voy a pintar con un rojo potente por lo menos toda esa parte de ahí toda esa parte de ahí esta es la oveja aquí tiene la nariz esta parte de arriba del todo lo voy a intentar levantar con mucho cuidado para dejarle luz ahí ahí le dejo luz voy a pintar un poco más de rojo simplemente simplemente porque está muy en contra de en contra de la luz y el personaje del fondo pues lo mismo pues aquí se voy a esperar una pizca bueno no, no, sí, voy a esperar un momentito ahí le dejo ese blanco bien y este otro personaje que tenemos aquí por lo mismo el personaje aquí ya estoy ya el pelo luego lo pintaré voy con naranjas tiene mucho contraste de manera que bueno pues me voy con las manos con las manos con las manos lo que voy a hacer es lo mismo dejar luz en una parte aquí tiene dos manos las manos estas y este personaje lo mismo lo que pasa es que este tiene más más sombra todavía bueno vamos a ver cómo seca esto y luego cuando seque dependiendo de cómo haya secado pues pondremos más color o menos color bien bien las manos las tengo bien y me voy a ir a otra parte mientras seca eso tengo que irme a otro lado me voy a ir a la lámpara a estos oscuros que hace la lámpara aquí a estos oscuros que hace la lámpara bueno vosotros esto es una iniciación o sea esto no es esto luego lo hacéis vosotros con más cuidadito con mucho más cuidadito y un poco distinto y ya veréis que os va a quedar de lujo de lujo de lujo porque yo no estoy poniendo tampoco un cuidado excesivo no a ver aquí voy a poner esta unas líneas del marco aquí lo mismo luego ya pondré ahí más oscuros y en la parte de arriba lo que voy a poner es aquí le voy a poner como si le diera más luz bueno y aquí a la izquierda pues un poquito esto esto está más oscuro pues nada se pone más oscuro esto llega hasta arriba bueno aquí aquí vale eso se va ahí y ahora vamos a poner un paisajillo aquí y un paisaje que luego trataremos también con río y todo con río y todo y con arena bueno eso queda tan confuso como como yo quería que se ve que hay algo pero no se ve que es perfecto vale eso está ahí esto lo retocaré ahora lo retocaré después lo retocaré después y hacerle más fuerza y estoy viendo a ver esto cómo está eso está bien y voy a ir haciendo toda esta parte de sombras de esos personajes que vamos a ver cómo van saliendo esto este tiene sombra así voy a mezclar con un poco de de siena lo retocaré lo retocaré lo retocaré y lo retocaré a ver esta camisa un poco más oscuro ahí a ver aquí oscuros con más sienas aquí vamos a ponerle este señor tiene aquí una chaqueta colgada o algo bien por ahí eso va le vamos a poner pelos pelos en las cabezas pelo en las cabezas este pelo un poco más claro un poco más oscuro y este otro pelo este parece que no tiene mucho no sé si ponerle un poco vamos a ir vamos a ver te voy a poner un poco de pelo sin que sea sirva de precedente bueno calvito calvito ahí te dejo no te complico más un poco más naranja una papadita se la voy a pintar sí y esto así también ya que te he puesto pelo pues te pongo un poco de bueno y aquí a esta mujer del fondo no sé si ponerle algo rojo o algo azul a ver con algo azul en principio eso no está mal y ahora esta de aquí lo mismo esta la vamos a poner un un traje un tono así de como amarillento así y ahora ya más oscuro por aquí pero más oscuro con violeta claro con el complementario hago una especie de sombra aquí y aquí con poco ojo un poco de azul también bueno esa también se queda así tal cual y voy a continuar voy a poner ahí me pesca el amarillo bien este señorito de aquí vamos a ver vamos a ver así bueno hay unos toquecines me voy a ir a esta oscuridad que es la silla esta que hay aquí que me sirve para acercar y para dar volumen ya me voy a coger un pincel un pincel un poco más grueso porque necesito oscuros pero necesito cantidad entonces voy a hacer voy a hacer un oscuro un oscuro con sienas con azules a ver más azul no sé no sé cómo está eso es oscuro y lo mismo ahí tengo que hacer algo aquí en esta parte de de aquí vamos a ver si hago algo bueno y ahora a ver esta silla debería seguir para acá este señor también esta parte es bastante oscura y lo de abajo también es bastante oscuro incluso más este de aquí más esto espero no me puedo fiar de cómo lo estoy poniendo esto con rojito no hay un rojo y por esta parte más oscuro y por esta parte más oscuro vamos a intentar vamos a intentar que caiga con naranja con naranja y con rojo y con rojo 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 a ver no hay un rojo 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 bueno vamos a ver como va secando voy a esperar un poquito Bueno, pues voy a continuar con alguna sombra por aquí Aquí pues se supone que hay pan, pues ahí lo pongo Se supone que hay sombra del pan también Ahí la pongo Este tiene, este está comiendo carne, le he pegado Pues ahí le vamos a poner marrones Y un poquito de plato Aquí esto es aceite y vinagre Eso es Algo así Vamos a ver si esto es así Pues sí Y tiene unos tapones oscuros Pues nada, los ponemos Ponemos los tapones Es que no estoy acostumbrado a pintar con pincel pequeño Y me cuesta un trabajo Me cuesta mucho trabajo Esto es así Aquí había algo Era esto Así Esto de aquí hay otra cerveza O lo que sea esto Que le voy a poner aquí No sé qué Muy bien que hay ahí Pero Por darle una pizca de volumen a esto Azul Azul El azul siempre Viene bien Este He dicho que el azul Bueno Ese hombretón Así se queda Y esta mujercita Vamos a poner un poco más de presencia ahí Más luz Un poquitín de más luz Por aquí también Porque La hemos dejado muy oscura Bien Ahí está Bueno Pues esto Va cogiendo Va cogiendo Va cogiendo Manerillas Manerillas El calvoroto Y los personajes La mesa Y todo eso Yo creo que lo tengo Ahora me faltaría A ver qué hago con esto Hay un poquitín De 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 luz aquí Estas Vamos a ver Eso así En esta todavía Más Yo creo que Más señalado Más señalado Voy a marcar Voy a marcar una pizca Más Todas las Estas líneas Por lo menos Aunque ahora Lo levante una pizca Yo no creo que me haga falta Levantar nada De aquí De aquí Una pizquita Y voy a aprovechar Para en alguna zona Darle un poquitín De luz Un poco de agua ¿Vamos? Estas líneas En esta bueno, ahí está entonces aquí vamos a ver qué hacemos con esto vamos a ver qué hacemos con esto este por aquí más rojillo oye, oye, oye vamos a ver qué hago con esto por aquí eso está, eso está esto está un poco feo esto está un poco feo pero bueno esto está un poco feo esto está un poco feo un poquito de azul bueno el papel tan sucio que vamos a ver si aquí limpiamos una pizca aquí limpiamos otro poco aquí también aquí también y aquí también bueno, pues esto vale ahí y aquí vamos a ver bueno ahí bueno y ahora voy a usar un verdecillo para una parte ponerle más oscuro para hacer la lámpara en algunas partes más oscuro en algunas simplemente amarillo yo creo que eso queda así también va a quedar así estas líneas un poco más vamos a ver marcadas si no las marco ahora las tendré que marcar luego eso así y yo creo que está acabado no sé si darle un final de estas líneas que había hecho de las de ponerles ahí voy a hacer voy a poner con este azul este verde y este azul a ver que me sale me sale un color que puede servir un rito más color bueno yo creo que de momento no hace falta mucho más de momento así he pensado que aquí he perdido un poco de luz entonces con un amarillo mezclado y un poquitín de blanco mezclados más que nada por dar una pista de luz aquí yo creo que queda una pizca mejor no es mucho no es un abuso pero el resultado pero el resultado mejora entonces para que vamos a andar con tonterías si nos apetece que mejore pues porque no lo vamos a hacer independientemente de que seas muy purista o no con los el uso de los blancos y esas historias que puede que sean muy importantes para mí no hay gente que sí bueno pues yo creo que con esto y un bizcocho dejo el suelo sin rematar porque creo que además ya está bastante bien de tiempo la acuarela y así de momento así se queda como siempre un placer y así Gracias.